El que solo la hace, pero que solo paga Y es preferible estar solo que con mala compañía Bienaventurado aquello, que no aspiran nada Jamás podrán tener un desengaño Solito me voy a ir, solito voy a gozar Y sola te voy a dejar, para que aprendas a sufrir Bandolera, pasinerosa, que tienes el veneno Metido en el alma entera Que tienes el veneno, metido en el alma entera Soy solito, y mira solito Ay solo, soy solo, solito Yo me quedo solo, solo, solito Soy solito, y mira solito Es preferible andar solo, que con mala compañía Oye solito, y mira solito Ay si la jara a ti te manda, yo te digo que tú bailas solito Oye solito, y mira solito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!